Se solicita su colaboración para localizar a Samara Rebeca Bautista García, de 15 años de edad, la cual desapareció el pasado 17 de junio en la colonia Lomas del Jardín, en San Andrés, Guayapan. Vestía playera de manga corta blanca con estampados de color rosa, mallón de color negro y calza tenis de color blanco de la marca Converse. También lleva una mochila con estampados de limones y flamingos de color amarillo fluorescente. Es de una estatura de 1 metro con 46 centímetros, complexión regular, tez morena clara, cara ovalada, frente mediana, cejas pobladas, ojos grandes color café oscuro, nariz mediana y de base regular, boca grande y labios gruesos, mentón ovalado y cabello lacio, color negro con puntas decoloradas, largo a media espalda. Como señas particulares, tiene lunares pequeños en el cuello y un lunar mediano de color negro en la clavícula del lado izquierdo. Cualquier información, favor de comunicarse a los números que aparecen en pantalla. MVM Televisión.